No te acuerdo, querida. Te llamaré luego, hija. ¡Ah, Pinar! Por favor, hija, avísanos. Apenas tengas cualquier noticia, no lo olvides. ¿Encontraron algo, cuñada? No. Mehmet aún sigue buscándolos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudieron haber desaparecido? Creo que debe ser algo más serio que eso. Si eso es así, querida, de verdad no puedo entenderlo. Él es un hombre maduro, incluso tiene una hija pequeña. No puedo creer que sea así de malvado. Pienso exactamente lo mismo que tú, aunque también me doy cuenta de que Enjin está muy entusiasmado con Gumus. Pero ni en mi peor pesadilla habría considerado algo así. Y además está embarazada. No quiero pensar en lo que pueda suceder. No lo permita, Dios. Si vuelve a pasar por ese dolor, no sé si sea capaz de recuperarse. Pero Mehmet la encontrará. Estoy segura de eso. Eso espero. ¿Bahar? Dime, cariño. Mira esto, querida. ¿Encontraste algo? Me parece que sí. A ver. Fíjate, primero estableció un acuerdo anual en París. Luego él lo canceló. Pero después el acuerdo se firmó nuevamente.